Vete Martínez y ahora podrán venir más como este igual ¡Gol! Tigres 4, Waraurich 3, River Play A los octavos de final con este gol de Tigres Me perdí buscamos el lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé encima viviendo Sin saber por dónde regresar Le quiero agradecer de todo corazón Gracias por compartir esto con nosotros Gracias por darnos la alegría Más hermosa Gracias por seguir trabajando con humildad Con sacrificio Con dedicación Todo listo, va a ponerse en marcha la final La orden del juez y el partido en marcha Final de Copa Libertadores va saliendo rápido Vivo en la desesperanza Vivo en la desesperanza Desde que tú y yo Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Señoras y señores Final, 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 final River campeón de la edición de la Copa Crystal Libertadores Nos siento una gran felicidad Es enorme el momento que nos toca vivir A todos los ribeplatencias Porque esto es una fiesta para todos Para nosotros Para los jugadores que se han Han dejado todo Han sacrificado un montón de cosas Y para la gente que realmente Después de 19 años Vuelve a tener una gran alegría Así que Gracias a todos por haber estado acá Por haber disfrutado esta fiesta Y vamos por más Señoras y señores Esperó River Este momento ¡Suscríbete al canal!